¡Hola, YouTube! ¡Bienvenidos al mundo de Camila! Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. ¡Dale! ¡Te voy a esperar! Recordarte que te suscribas a mis redes sociales, como son Instagram, Facebook y Twitter. Van a estar apareciendo bógicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte. ¡Ah! Y también tengo TikTok, mis amores. Y en el video de hoy, adivinen lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar haciendo un challenge, pero no cualquier challenge. Vamos a estar probando hacks de TikTok. ¡Hacks de TikTok! ¡Hacks de TikTok! Los hacks de TikTok están supuestos a hacernos la vida más fácil. Y este es muy fácil. Empiezas con un lápiz como este que está por acá, un highlighter de este color amarillo. Aquí estoy, mírame. Y vas a necesitar otros dos colores como este. Uno quizás rojo, rosado, naranja o uno verde y azul. Y dicen ellos que si tú pones en una punta el verde y en la otra punta el rosado, después cuando pintes sale un arco iris. ¿Qué tú crees? ¿Esto va a salir o no va a salir? Primero lo primero, a destaparlo. Segundo lo segundo. Primero vamos a probarlo para que vean que no hice trampa. Miren, amarillo, amarillo y en esta esquina bien rosado. Bien rosado, bien rosado, bien rosado, bien rosado, bien rosado. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ojalá me salga! Yo quiero que me salga. Porque de verdad que en el hack se estaba de los más bonitos. ¡Uuuh! Esto se ve muy bien. Y así me puedo ahorrar en colores. Puchi, ¿qué tú crees? ¿Esto nos va a salir o no nos va a salir? ¡Ay, Puchi! ¡Qué positivo estás hoy! Próximo color. Esto es sin miedo. Ustedes denle para allá. Vamos a ver este verde. ¡Uy! Y verde, ¿a qué te quiero? Verde. Píntate, píntate, píntate. ¿Ustedes creen que este hack va a salir o esto va a ser un total fail? Puchi, ¿qué tú dices? ¿Sale o no sale? Ok, la hora de la verdad. Miren cómo ha quedado mi highlighter. Puchi, ¿estás listo? Sí. ¿Eh? Pero ¿qué clase de disparate es este? He echado el highlighter a perder. Esta gente me mintieron. Mira, Puchi, esto no funciona. Esto lo que da es un color así, todo sucio. Bueno, más o menos. Puchi, ¿qué tú dices? ¿Salió o no salió? Esto lo que da es un color churripiero ahí, todo feo. Mejor vamos para otro hack, porque este hack es un total fail. Y llegamos al round número 2 de estos hacks de TikTok. Y es que me da mucho miedo, miedo. Porque este involucra money, 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 kiki. Vamos a estar utilizando un billete de 100 dólares. Pero vamos a buscar un poquito de ayuda de toda la familia que está aquí en la casa. Vamos a ver a mi familia. El primer integrante es mi papá. Pero ustedes saben que el papilover es misterioso. Así que yo no se los voy a mostrar solamente las manos. Papi, coge este billete de 100 y estrujalo. Muy bien. Ahora pásame. Gracias. Después te hago la magia. Ahora me juegas. Papi, no era para tú quedarte con los 100 pesos. Vamos para donde mami ahora. Mami. Mami. Necesito tu... ¿A qué hora? De... Dímelo si quieres el horario de 9 a 5. Necesito tu mano, mamá. Ponte aquí. Coge este billete de 100 y estrujalo con todo a tu fuerza. ¿Por qué con esta mano? Esta mano no, porque esta mano es la derecha. Con la izquierda que se suta. Papi, es una magia que estoy haciendo. Estrujalo bien estrujado. Estoy en eso, hija. Ok, dámelo ahora. Bueno, y ahora sí, vamos a ver si este truco funciona. Yo estrujó mi papá. Lo estrujó mi mamá. Lo estoy estrujando yo. Puchi, ¿quieres venir a estrujarlo? ¿No? Ahora sí, vamos a ver si es verdad que esto va a quedar nuevecito, nuevecito. Ay, mi billetico de a 100. Puchi, ¿tú crees que lo queme? Ay, Dios mío, estamos quemando dinero aquí. ¿Viste eso? A ver. Mira la diferencia, mira la diferencia entre este lado y este lado. Me puedo poner a planchar dinero. Ay, Dios mío, miren. Quedó nuevecito, nuevecito nuestro billet de a 100. Esto es una nueva profesión que me he encontrado. Este hack le vamos a dar un 10 porque está buenísimo. Vámonos para el siguiente hack. El próximo hack, y bueno, unos cuantos que vienen ahí atrás, son acá en la cocina. Ustedes saben que pelar una manzana, oye, esto es difícil y dura uno muchísimo. Así que TikTok nos enseñó una manera nueva. Pero encaja aquí. ¡Tarán! Ahora, usted pone... Ay, yo siento que esto va a ser un total fail. Usted pone el pelapapa y el pelamanzana aquí, y le da a la montana. Esto es un... ¡Ay, espérame! Esto es un total fail. Se suponía que esto diera vuelta, entonces esto hacía así. Esta fue la manera de Pushi. Él encaramó a la pobre manzana. En una cuchara, la pusimos aquí adentro, y miren esto cómo va ahora. Ay, vámonos de la cocina. Próximo hack. Para el próximo hack vamos a necesitar leche, unas galletitas de Oreo, y una taza. Supuestamente en el video de TikTok dice que con estas tres cosas se puede hacer un brownie de chocolate. Así que nada, manos a la obra. Vamos a hacer un brownie grande. Dice que hay que triturar todo esto así, con un tenedor. Miren, triturarlo todo, todo, todito. Yo estoy haciendo un brownie grande, 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 como del tamaño de un majar. Ahora vamos a agregarle leche. Experimentando en la cocina. Mi madre. En el video se veía una cosa así, como un fango. Más o menos. Ahora, 60 segundos en el microondas. ¿Listos? ¡Oh! Wow, sí se hizo. Miren. Baby, ¿tú puedes creer este hack? Esto está increíble. Mi amor, mira, tiene la consistencia de un brownie. Mira. Este hack me dejó súper impresionada. Y mira con los huequitos y todo. Ahora sí, la prueba del sabor. Sabe a brownie. Está rico. A este le voy a dar un 10. Quedó increíble este cake. Próximo hack. Este hack yo le llamo el hack del vago. Vamos a ver qué me dicen esta gente de TikTok que hay que hacer. Hay que hacer un hueco en todo esto. Así que, tijerita, tijerita. Viene la prueba de fuego. Se supone que uno se puede ir a ver la televisión con su plato de cereal. A este hack le doy un 10. Bueno, y en este próximo hack vamos a necesitar goma escolar como esta que tengo acá. Y esto dice que si tú te lo echas en la mano. ¡Ay, me hizo uña! Ok, ustedes ven, lo tengo en la mano. Y miren. Y ahora dicen que si tú te echas sal, la sal va a ser absorbida por la goma. Déjame cerrarlo así como en el hack. Mira cómo caen los pedazos. Yo creo que este hack sí funciona, puche. Mira, mira. Mira, 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 mira. Este hack sí funciona. ¡Wow! Este hack... Bueno, vamos a quitarme este poquitico que me quedó aquí. Mira cómo se despega. A este hack creo que también le vamos a dar un 10. Y ahora sí, nos vamos al último hack. El más extremo. Mis amores, y para el próximo hack vamos a necesitar a Puchi. Porque se supone que él me pueda hacer una colita en el cabello. Chupándome mi cabello con esta aspiradora que ustedes ven por acá. Así que nada, déjenme prepararme psicológicamente. Primero hay que poner esta cosita que está acá que es para... Esto es un inicio de que no debemos hacer este hack. Primero debemos poner la gomita del cabello acá en el tubito. Para cuando Puchi me aspire el cabello. Cuando ya tenga todo mi cabello aquí adentro. Él hace así y me pone la gomita. Vamos a ver si funciona. ¡Ay, Dios mío! ¡Espérate! ¡Espérate! No, espérate, espérate. Oye, ¿no es tu pelo? ¡No! ¡No, espérate! Vamos a tratar primero por la muñequita. ¡Ve! ¡Ya suéltame esto! Mis amores, y ahora sí vamos a terminar este video. Que somos demasiado, demasiado extremos. Puchi me aspiró el cabello. Literalmente me aspiró el cabello. Espero lo hayan disfrutado muchísimo. Así como yo he disfrutado hacer este video para ustedes. Los quiero, los amo, los adoro. Les mando un beso. Inmenso, inmenso, inmenso. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy, se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!